Nuestra noticia presenta La ansiedad y nuestra necesidad de ver a nuestros seres queridos De estar con ellos De participar de reuniones que siempre han sido muy emotivas Lo que fuese También se dispara otra vez el riesgo de contagios De altas tasas de contagio Claro, imagínate que el pavo va a ser virtual Prácticamente va a ser que pagárselo a alguien Y que le lleve el platillo a tu familiar a lo largo La verdad es que yo también lo veo y también en las escuelas Y hay que tenerlo en cuenta Yo sí creo que la universidad Nos vamos a aventar el siguiente semestre también en línea Al menos parte del semestre En línea Es decir, sí vamos a cumplir el año entero Ahora sí, de marzo a marzo En encierro Entonces, yo no sé A lo mejor junio, julio Ya cambian las cosas con la vacuna Esperemos que sea así Pero ya a corto plazo Yo no veo ninguna compostura Sin embargo, hay buenas noticias ¿No Luis? Al menos para el país Bueno, en términos de salida De ruta de salida Pues parece ser que las vacunas empiezan a Que están en sus etapas finales de experimentación Parece que empiezan a dar buenos resultados Lo que sí nos tiene que quedar claro Es que no porque mañana Este Vamos a decir Se determine que una vacuna es efectiva Altamente efectiva No por eso mañana vamos a disponer de ella Todavía faltan Este Procesos de autorización Procesos de producción Y procesos de distribución Que pueden llevar a que una vacuna Por ejemplo en México Este hasta marzo Hasta el mes de marzo aproximadamente No, fíjate Nada más toma en cuenta La de la influenza La que están poniendo ahora En realidad Están prácticamente Desde septiembre En teoría ya estaba disponible Desde septiembre Ya tenían Es una vacuna que ya se tenía Y nada más la distribución Técnicamente están llegando ahorita A noviembre O sea, es decir A la población en general ¿No? Entonces Tenemos un lapso Más o menos de dos Tres meses de delay A pesar de que ya tienes todo establecido Con canales Con lugares Ahora imagínate algo Que apenas está en producción En la manera que lleguen Y normalmente yo asumo Que van a llegar por lotes No van a llegar todas de golpe Y entonces evidentemente Estos lotes van a tener que irse colocando Por lo cual Pues digo Si las personas Estábamos esperando Que esto fuera una solución rápida Pues mejor Tomar Tomar Asiento Y esperar a que se vayan arreglando ¿No? Oye Pero a ver Lo que te decía antes de entrar al aire Pues sorprendentemente Digo sorprendentemente Ya 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 todo lo que pasa ahora La bolsa mexicana De valores Está Funcionando Y funcionando bien ¿No? Ha tenido ganancias en los últimos días Y ha tenido ganancias Hilando siete días de ganancias Lo cual no habíamos visto Pues digamos Desde algún tiempo Concretamente Desde 2020 O sea Todo el 2020 No se presentaba Esta racha En la bolsa Lo cual se ve Pues Que hay Hay confianza ¿No? En los inversionistas Los inversionistas Están viendo Un panorama Pues más Más halagador De lo que se veía En todo 2020 Sí Yo creo que Eso es una Es una muestra De la confianza Que hay ahora En términos de cómo En lo general Va a estar La economía norteamericana En particular ¿Sí? Porque bueno A partir de ahí Se toman muchas decisiones Y Y La La economía Mexicana ¿Sí? Y la economía mexicana Propiamente Entonces pareciera ser Que siguen Los votos de confianza Hacia 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 En este caso Y en particular Tenemos que decir Hacia el sistema Financiero mexicano Porque bueno Tenemos que ver Que luego se traduzca Esto En el resto De la economía En mayor empleo En mayor producción ¿Sí? En elevar Los niveles De bienestar Y Lo que sí es cierto Es que Pues Los Siguen Arrojándose datos En términos de empleo Que hablan De una recuperación Ok Me está diciendo aquí Artur Que nos vamos a corte ¿No? El primero Y regresamos Rápidamente En dos minutitos Ok Listo Luis Oye Pero Yo esto del empleo Digo Tampoco estoy viendo Tan mal Aunque Claro Estamos viendo Los números A nivel nacional Porque aquí Local Yo creo que todavía Este repunte Nos puso Unos Unas situaciones Muy complicadas ¿No? Este Habría que ver Habría que ver Los números Si pudiéramos Desagregarlos A Chihuahua Y luego De ahí A Juárez ¿Cómo Se están comportando? Pero A nivel General México Pues a mí Me sorprende Honestamente Me sorprende Y no No porque sea Quien El capitán ¿Verdad? Del barco Que también Hay que decirlo Nada tiene que ver El capitán Que tenemos O sea Porque lo van a decir Gracias a mí La economía No Algunos factores Que ya Independientemente De quien estuviera Al frente Iban a reaccionar ¿No? Así es Obvio Pero lo que te digo Es esta recuperación Inmediata Que mucha de ella No tiene que ver Con que haya Nuevas medidas Nada Tiene solo que ver Con la apertura económica Claro Sí, sí, sí Digo Porque no es Una cuestión cíclica Es lo que Hemos insistido mucho Claro Sí, no, no Y además Todo esto Digamos Es algo Vamos a ponerle Atípico Como siempre Dicen los economistas Atípico Por una situación De espanto Pero de largo plazo Ahora sí que Atípico Porque no todos los días Afortunadamente Hay pandemias Y esperamos que no las haya Pero Pero ya Estas cuestiones Ya están De verse Ahora Este Yo creo que ahorita La prioridad Y yo creo que Incluso a los sectores Económicos Ya le quedó claro Que La prioridad La prioridad Es la salud O sea Con todas las cosas Que se están viendo Y cómo se están viendo Y cómo está desencadenando Ya ahorita No nos queda más que Obedecer Esperar que esto baje Y ahora sí A ver cómo recomponemos Porque sí Si ya ahorita Es la última Es la última ¿Verdad? Sí Pero sí Se me hizo largo Este semestre Pero largo Largo O sea De 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 pensarse La verdad es que está En línea No es lo que Sí Fue más trabajo ¿Verdad? Sí 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 Definitivamente Pero bueno A ver Cómo Cómo lo 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 tienen Este Ya aquí Estamos regresando Bueno regresamos Al aire Me está mandando Un mensaje Arturo Bueno Estamos de regreso Aquí en Solo Negocios Que por error Digo Más que por error Casi por costumbre Le cambio el nombre Arturo O sea Literalmente Desde que lo conocí Este Le estuve cambiando El nombre Y ahorita por error Le escribí Y le dije Ya está Luis O sea Ya está Luis Y me volvió a contestar Mi hijo Así de que otra vez Pero fue un error Fue Un mensaje Que le mandé Entonces Sorry Arturo Ya me acordé Si eres Arturo No 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 va a cambiar Pero bueno Estamos de regreso Aquí en Solo Negocios Estamos platicando Con Luis Enrique Precisamente De lo que había ocurrido La semana pasada Que digamos Había habido Un mar de De noticias Este De repente buenas De repente malas Y parece que ya está Tornándose todo De un Volviendo todas las aguas A su cauce O sea Es decir Ya Ya no parece Que vaya a haber Un poquito más de sobresaltos En muchos aspectos ¿No? La cuestión de la elección De Estados Unidos Esta elección De presidente de Estados Unidos También trajo buenas cosas Decíamos de la bolsa ¿No? De Como Y luego Siete días seguidos Ganancia La bolsa mexicana Valores Y también la bolsa En Wall Street También tuvo repuntes Según Trump Que por la vacuna Nada más Dice Según Sus Tuits Estaba comentando Que la vacuna Había traído Digamos Buenas Buenas noticias De Estados Unidos Que evidentemente Que evidentemente Sí Pero también Yo creo que La confianza En un sistema Electoral Donde están viendo Que aunque un presidente Aga barrinches No necesariamente Va a poner en vilo La economía O todo el sistema Y eso Termina por darle Un punto Un punto extra A estos sistemas Sólidos ¿No? Que son los que Se deben de tener Y lo que te decía Luz La semana pasada También yo creo Que México A mí me sorprendió Yo pensé Que las instituciones En México Iban a ser Un poco más Este En deble Un poquito más Difíciles Sobre todo Cuando tuviéramos A lo mejor Situaciones similares Como las que vivía Estados Unidos Con un presidente Como Trump No digo que sea el caso No, definitivamente No es el caso Que no es el caso Pero de todas maneras Es decir Incluyendo Aunque tuvieran A lo mejor decisiones Como la que en su momento Fue la del aeropuerto Que obviamente Fueron Contrares De lo que la gente O los inversionistas Esperaban Aún así No fue el caos Que esperábamos O que se decía O que O que la economía Se nos iba a caer encima Y todas estas situaciones Lo que quiere decir Que el sistema Es un poquito más sólido Y fuerte De lo que De lo que a veces creemos ¿No? Y de lo que Incluso se llega a vaticinar Con todo Y los del frena Y toda esta situación Que se tienen Oye Pero En En otro de los temas A lo mejor Que no tan buenos La inflación Se nos Disparó poquito ¿No Luis? No Bueno Sí Sí Pero es Una cuestión Vamos a decir Que no la Habíamos Trabajada Como tendencial Es una cuestión Que en un mes Pudieron algunos precios Estar Sobre todo Precios clave Tener cierto repunte Y más bien Y más bien lo que hay Que es Esperarse Al próximo mes A ver cómo Bueno A este mes Que luego Sus resultados Los tendremos El próximo mes A ver cómo resulta Y luego Al otro mes Es decir El trimestre Completo A ver qué Está pasando Bueno entonces Yo creo Que no Hasta este momento No hay un riesgo De incremento Más allá De los rangos Tolerados Por el Banco de México Porque el mismo Banco de México Ha mantenido La política De reducir Las tasas De interés Así que Si el Banco de México Ve un riesgo También enfrente Que tiene que ver Con la pérdida De valor De la moneda A través De un proceso Inflacionario Pues obviamente Recurre A una A una De sus instrumentos Esenciales Que es el De la tasa De interés Y en este caso La elevaría Así que yo Yo creo que Son pues Movimientos Que tenemos Que interpretar Que es un mes Lo vamos a ver El otro Y así para ver Realmente una tendencia O sea realmente Arriba y abajo Pero que efectivamente Como tú dices No es tendencia Propiamente De todas maneras Está sobre el rango ¿No? ¿Cuál fue la expectativa Que puso el Banco de México Al inicio del año? Es 4% 4 o 4,5 Porque ahorita Ya va como 4.03 Una cosa así Yo creo que No es 4.5 Si mal no recuerdas Sí Porque si es así Está todavía digamos De los rangos esperados Todavía falta diciembre Para ver Cómo Cómo Se cierra Pero bueno Teniendo en cuenta Que fue un año Pues ahora sí Como dicen los economistas Atípico Y los epidemiólogos Catastrófico Pensarían En realidad Todavía se mantuvo Digamos En términos Normales No vaya esperados Que eso es lo que tienen Sin embargo Sí fue una de las noticias Que ahora que el Inegi Dio el reporte Pues obviamente Se fue un poquito Más arriba De lo que se esperaba Y fue la noticia Parece ser que fueron Dos o tres productos Los que se elevaron muchísimo Entre el nopal El tomate Por lo que estaba leyendo Y de los que bajó Pero algo Pues veramente marginal Fue la gasolina Una de las cuestiones Que digamos También ayudó A controlar un poquito Pero no Creo que ese sea El mayor problema Actualmente De los mexicanos Ahorita la inflación Yo creo que ahorita El problema principal Que tenemos Es la recuperación Del empleo Y por ahí tenías Números ¿No Luis? Bueno sí De hecho Vamos a decir Se estaba recuperando Desde el mes De agosto Propiamente Ya llevamos Y vamos a tener Tres meses De recuperación Lo cierto es que Lo que sí Tenemos que Esperar si se logra Es que la recuperación Es relativamente inmediata Es decir Este semestre Porque pues Se perderon aproximadamente Un millón de empleos formales Entonces eso es lo que Se esperaría Si no Pues traeremos un déficit Que seguramente Si el pronóstico De crecimiento De la economía mexicana Es correcto Pues se recuperará El próximo El próximo año Pero pues Hay que Hay que esperar Pero como un dato Por ejemplo Si nosotros Revisamos Los datos De empleo De la industria Maquiladora Exportación Particularmente Los del municipio De Juárez Nosotros vemos Que estamos Se recuperó El empleo De manera muy rápida De hecho No se cayó tanto Primero hay que decirlo No hubo Tazas de crecimiento Del empleo Tan Tan Este Elevadas Como Como las del 2008 2010 Pero por otra parte El crecimiento Empezó otra vez A crecer el empleo Se hace una B Una V Y De hecho Si se hubiese Si se mantuviese La tendencia De crecimiento Del empleo De estos Tres últimos meses En nuestra maquiladora En cuales Pues en diciembre Se estaría alcanzando El máximo histórico De empleo Es importante decirlo De cuántos años De los últimos De los últimos Veinte años Veinte años No, porque si es el máximo histórico De marzo del 2020 Pues no O sea, no sería No, no, no Es el máximo histórico Entonces se estaría Se estaría alcanzando Que se alcanzó En el En el 2018 Si mal no recuerdo A mediados del 2018 Pues se estaría alcanzando Nuevamente Sabes que Estaba leyendo presente En la mañana Que algunos medios Estaban reportando Que hay Que hay proyectos Detenidos O sea Es decir Obviamente Más o menos Calculando Cinco mil empleos En proyectos Que aún no se consolidan O no aterrizan Debido a Las situaciones De la pandemia La incertidumbre Pero de ser así Yo creo que no es mala noticia Porque al final del día Son proyectos Que no se consolidan No por culpa Del Estado O de la infraestructura Del Estado O la competitividad Del Estado Sino de un factor Completamente exógeno Que Como tú dices Pues nos cayó A nosotros Y le cayó También a todo mundo Entonces Ya nada más Sería cuestión De que se controle Pero si no se controla Tampoco aquí Tampoco se controla En todo el mundo Por lo tanto Esperaríamos Que esos proyectos Pudieran consolidarse Una vez que Pasara esta situación A lo mejor Para mediados de marzo Del año que entra Y probablemente Si podríamos estar Con esos números Que tú dices A mí honestamente Se me hace poco Poco probable Que lleguemos A los máximos históricos En esta situación O sea Que es más Difícilmente Creo que lleguemos A los empleos Que teníamos En febrero El próximo febrero Que en el 2021 Tengamos No ya los tenemos De hecho Era un Pequeño salto No, no Ya está O sea Ya, ya, ya Ya tenemos los números Pero si no los tienes Ahoritas trabajando No creo que los tengan Contratados Para estar en sus casas Bueno Precisamente Acaba de ocurrir Esta situación De este cierre Y bueno Es lo que tenemos Que esperar Por eso te digo Si se mantenía La dinámica De los últimos Tres meses Ahora sí Hay que Hay que Esperar A ver qué ocurre A ver si este rojo No nos manda otra vez A Este Con problemas Dependiendo yo creo De qué tanto Nos vaya a durar Este semáforo rojo Porque Yo creo que Ya va a haber Varias empresas Que sí Sí Los tendrías En un problema Si mantienes Este rojo Por lo menos Hasta mediados De diciembre Ya los estarías Poniendo en jaque A muchísimos negocios No a las plantas Obviamente Pero sí Muchos pequeños Comerciantes Sobre todo Que te digo Que esperaban A lo mejor Las ventas de diciembre Para recuperarse No lo van a hacer Y más que bien En aguinaldos La situación Va a estar complicada Para algunos O sea Sí hay que Que meter la mano A la bolsa Y pagar De hecho Este Una situación así Similar Que estaba ocurriendo Ya ves ayer Con los trabajadores De la salud Que tiene ya problemas A lo mejor gobierno Para estar Estar pagando Yo creo que Obviamente No es el reflejo De la iniciativa privada Ni lo que está pasando En la iniciativa privada Pero también No está muy lejano De lo que Seguramente Están los flujos En muchos negocios Hoy en día En esa iniciativa privada Donde realmente Pues están cortos Y Si no están Incumpliendo Con los pagos Que yo no creo Que están incumpliendo Más bien Creo que sí están Recortando O personas O Pagando A lo mejor Un porcentaje Para que la gente Se quede Se quede en su casa Ahorita que no tiene Ninguna actividad Pero como tú dices Hay que esperarnos A ver los números Porque Ahorita Pues simple y sencillamente Son las perspectivas Que tú ves O te imaginas En la calle Por estar A lo mejor Platicando con las personas Pero bueno O sea digo Al final del día Esta situación Este Han estado Incluso Este Lo notas En los bancos Todos los días Yo no sé Cómo Cómo lo hayas pasado tú Pero todos los días Están hablando Ofrecer créditos 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 Yo una de dos O no me conocen O O de plano Están muy urgidos De que la gente Saque créditos ¿No? Pero sí Obviamente es una Una influencia De que las tasas Están bajando Y necesitan colocar créditos Y créditos baratos Por todos los lados ¿No? Nada más que sí Y es algo Exagerado O sea ¿Cuánto está ahorita La tasa? La de La tasa de interés La del banco ¿Cuánto están? Bueno Yo francamente no sé Porque son de Las tasas de interés Tienen que ver Con varios tipos de créditos Pero por ejemplo A ver Si Ahora vi Un Unos Anuncios Porque ya están Las compañías Que venden automóviles Nuevos Pues promocionándose Y vi Compañías Que estaban promocionando Se estaban promocionando Con tasas De entre el 6 Al 7 O sea Hace un año Estaban al 12% Esas tasas Que son tasas Al consumo Y en este caso Para la compra De un bien duradero Como es un automóvil Pero estaban al 12% Ahora están al 6% Y 7% Claro Y hay que colocarlos Oye me está diciendo aquí Arturo que nos vamos a corte Arturo listo Vamos a corte Regresamos ahorita En 2 minutos Este Pues Es que Yo a lo que voy 6 se me hace muy barato ¿No? Es que se me hace Que la del banco central Anda en 7 ¿No? No, 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 no La del banco central Está en 4.5 ¿No? ¿4%? Sí está a 5% Por ponerlo 4, 5, 6, 6 Y consumo 3 puntos arriba De lo que te está El central O sea A lo mejor el hipotecario Yo vi varios hipotecarios Lo que pasa es que Los También unos préstamos De De automóviles Que son también A mediano plazo Claro El crédito Bueno Que igual puede ser caro El otro Pero el crédito Que es más caro Se le corta plazo Porque tiene que ver Con las tarjetas De crédito Claro Claro El consumo El El Verdaderamente salvaje Que todavía Y aún así ¿Cuánto estarán A las tarjetas? Yo creo que siguen Estando caras ¿No? O sea Ahí sí Nunca Nunca le fallas Independiente De cómo está Esta cara Esta cara Porque sí Sí vi Y Sí Sí como al 50% Que se le va a decir No De hecho Fíjate que Me mandaron hoy De un banco Que querían que Hipotecario Y lo estaban dando al 12 Y eso es un robo Prácticamente ¿No? O sea Al 12 ahorita Pues en realidad Digo No Al 12 es como estaba antes O sea Sí O sea En realidad No hay nada De 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 ventaja Pero a lo que voy Es que Sí está El Oye Pero Pero además Espérame Déjate digo Que mandaron ese mensaje Que era Un crédito Hipotecario Preaprobado Nunca sé Yo nunca había visto eso Te dan créditos Al consumo Preaprobado Pero hipotecario Me decía Mire ya nada más Venga y le damos Esta cantidad Ya nada más Dígame ¿En qué la quiere destinar? Se me hace rarísimo O sea Sí a mí también O sea Se me hace rarísimo Porque dices No manches Pues esto es Obviamente para Este Pues tienes que dejar Obviamente la casa En garantía Y bueno Pues una serie de cosas No que te digan Ya preaprobado En hipotecario Te digo que están Están muchos bancos Ya A la casa Verdaderamente De colocar muchos créditos Que Yo francamente No había visto antes Este Sí estaba muy carito A 12 12% 12% De lo que era El hipotecario Pero Este Igual te acercas Yo creo que Ahí en el banco Y ya Ya revisando Es más Más barato Yo no creo Que Yo creo que Estas tasas Nos van a durar Todo el 2021 Yo estoy casi seguro No creo No creo que No creo que vayan A subir Estas tasas Ni siquiera En el mediano Plazo Fíjate Que la tengan Yo Yo al final Tengo expectativas Que el banco central Tome esas Esas necesidades Y que le haga caso A tu presidente Obrador Para que Haya una Una fiesta De dinero Barato Entre los mexicanos Para decir Ya ves Cómo nos iba a ir A todos Bien con el gobierno Que eso es lo que Quieren Este Hacer Y pues bueno Oye A ver Yo ya sé Lo que vas a responder Pues nada más Te lo quiero preguntar Ah no Estamos ya aquí Regresando Este Al aire Con solo negocios Iba a hacer una pregunta Fuera del aire A Luis Ya Ya regresamos Sí pero ya regresamos Le Le iba a hacer Una pregunta Precisamente De algunas cuestiones De Del señor Abrador Pero mejor Me contengo Y después se las hago ¿No? Ya regresando Pues bueno Luis Estábamos platicando Precisamente Antes de irnos Que pareciera Que las cosas Están digamos Tomando un Un color ya Pues más Más tranquilo Más relajado Este En una situación Que Que anteriormente Al menos en mediados Del año No veíamos Esa famosa luz Al final del túnel Y por diferentes Cuestiones Ya sea por cuestiones Externas al país O por el mismo Presidente Que de repente Se aventaba Sus Sus historias Y Y nos ponía A temblar A más de uno O el mismo Este Trump Que también Arremetía Contra México O contra cualquier Otro país Y nos ponía A nosotros En medio En una situación Este Complicada Parece ser Que este 2020 No nos está Trayendo un Tan mal cierre Como Como esperábamos Desgraciadamente Si tenemos En la parte Obviamente De la pandemia Pues mucho Que lamentar No Este Simplemente Esta semana Han fallecido Diferentes Personas Seguramente Todos los que nos Escuchan Tienen Un conocido Que O se contagió O algo Una pérdida Que lamentar Porque Este Ya es Este General No Ya la pandemia Ya no es exógena Ya está aquí El virus Entonces ya El contagio Es local Y se nos hizo Este Un problema mayor Y Y ya tomó un cauce Obviamente Como el que inicialmente Tenía Un problema De salud pública Que antes Se nos estaba agravando Y nos tenía más preocupado La cuestión Económica Y ahorita ya con todo esto Pues le decía Luis Que ya la La economía pasó A un segundo término Ya muchos empresarios Entendieron que Que No hay No No hay mejor cosa Que proteger Que la salud De sus empleados Y obviamente La propia ¿No? Y Entre ellos Nos traían Casos Este Ahorita por Tener la colación Que me está recordando Uno El caso De Interjet ¿Has seguido La novela De Interjet Luis? Sí Sí Bueno Un poco Sí Este Claro que Sí estaba anticipado Que Que todo el sector Turismo Y que Y que dentro De las cuales Las aerolíneas Tienen un papel Esencial Pues iba a ser De los más Volpeados ¿No? Entonces Pues ya Lo que sí Este Es muy Probable es que Una compañía Como Interjet Ya trajera Problemas De hace tiempo Que luego No le permitieron Enfrentar Estos meses De manera Pues adecuada A la crisis Y pues ahora Están sufriendo Las consecuencias ¿No? Claro Están incumpliendo Pero lo Lo curioso Es que Eran vaivenes De que Las cosas No iban tan mal De repente La semana pasada Ya ves que cancelaron Todos los vuelos Luego quieren demandar A Profeco Porque estoy diciendo Que no era recomendable Viajar por Por esta aerolínea Y Y ahorita Pues ya parece ser Que 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 otra vez Entran en En un problema Que Que Obedece A cuestiones estructurales Y no meramente De la pandemia O sea Es decir Que ya traían Esos problemas Antes de Sí Es lo que te comento Porque Varias compañías Aerolíneas Sí La verdad es que Han mostrado Fases críticas Están en situaciones Muy complicadas Pero Aún así Pues todas Tienen opciones A los mercados De crédito ¿Sí? Y No tienen Porque Bueno O muestran Solvencia Muestran capacidad De pago Futuro Tienen garantías Y solo aquellas Compañías Que ya en ese momento No las están mostrando Que tenían problemas Como tú dices Estructurales Finalmente financieros Este Ya de tiempo atrás Pues son esas compañías Que en este momento Pues francamente Están por quebrar Sí Ya no van a ver Incluso Te digo que Como que quisieron O se quiso disfrazar Esto como un problema Pues del mercado Derivado obviamente De la pandemia Pero Pero no En realidad Ya traían Este Situaciones Que Que no se podían salvar Ahora A mí se me hace Yo no sé Cómo vaya a quedar Ahí esta parte Porque Al final del día Este tipo de industrias Son relevantes También la economía Porque encadenan Obviamente O van encadenadas A otros sectores Que 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 también Generan valor Y Y se van a ver Afectados En esta situación Yo no sé Qué tanto No sé si recuerdas Cuando andaba Mexicana Y Y Y Aeroméxico Se tenían repartidos Los 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 Destinos O sea Había aeropuertos En que no viajaba Aeroméxico Porque eran exclusivos De 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 Mexicana Y viceversa El caso de Me parece Chihuahua o Juárez No viajaba Mexicana Uno de los dos Porque lo atendía Aeroméxico Pero obviamente Cuando se Se mueve esto Lo primero La reacción Más lógica Es que Sube el precio Del 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 vuelo O sea Obviamente Y ya teníamos Antes vuelos Muy competitivos Que ya la gente El mexicano Promedio Ya podía estar Este Viajando en avión Cosa que hace Veinte o treinta años No era Meramente Algo generalizado Eran nada más Algunas personas Los que Los que viajaban Algunos profesores Universitarios Viajaban ¿No? Ahí de cuando tú Entraste a la universidad Este Pero Pero ya era generalizado ¿No? O sea Es decir Ahora ya la gente Comprar los boletos Ya estarán más accesibles Yo espero que Al final Otras aerolíneas Que Que Son de bajo costo Que sigan manteniendo Esta Este mercado Y Obviamente crezcan A partir de esta oportunidad En caso de que Interjet Tuviera que desaparecer Porque todavía No No es el caso Que Que va a seguir Igual que FAMSA ¿No? Que también el banco Que FAMSA Este año se nos fue ¿No? FAMSA Y el banco FAMSA Si es un hecho Pero también me parece Que la tienda Este Ahí ya empezaron Algunas liquidaciones Por estos problemas Que tenían Yo Yo no quisiera Que ocurriera eso En las aerolíneas Porque Por lo que te digo Pero bueno O sea Al final tampoco Tengo el dinero Para prestárselo Y decirle Bueno adelante Vamos a sanear La La aerolínea Y todos contentos ¿No? Que tengamos Pero bueno Oye A ver Te iba a preguntar Hablando de eso De las De los viajes Y de los Y de qué tan accesible Fueran para Para los mexicanos El señor obrador El señor licenciado Andrés Manuel López Obrador Este Para este año Quiere subir Los sueldos ¿No? Otra vez Bueno Este Subir el salario mínimo El salario mínimo Sí Claro Me refiero yo Yo al salario mínimo No conozco otro Luis Es el que Estamos Entonces La verdad Así honestamente Ya la neta ¿Se puede? Yo creo que sí se puede Mira A ver Vamos a ponerlo De esta manera Siempre Durante muchos años Estuvo Amenazando Con que Elevar los sueldos Más allá De la propia inflación Era también Además Inflacionaria Se demostró ya Que Por lo menos En el caso De la economía mexicana No es así O sea Está Está eso Demostrado O por lo menos Que vamos Parte del Fantasma O sea No era No era tan cierto ¿No? Ya ha habido Dos años De incremento Del salario Y los precios Pues no tienden A subir Ahora Parece ser Que se está esperando Otra Otro incremento A los salarios mínimos Este incremento Pero estos incrementos No son Tomados Unilateralmente Hay que recordar Que Se entiende Con base En En una comisión Tripartita Que representa Trabajadores Otra A empresarios Y otra Al propio gobierno Y entonces Esta Que se llama La Comisión Nacional De Salarios Mínimos Pues es la que Determina Y seguramente No va A incurrir Por decir así En una Situación Que tienda A afectar Tanto la rentabilidad Como la estabilidad Entonces Lo que hay que reconocer Es que Durante mucho tiempo Los salarios Estuvieron Teniendo Pérdidas reales ¿Sí? Incluso cuando La productividad De la economía mexicana Se elevaba Entonces era Como contradictorio Es decir ¿Cómo es posible Que la productividad Crezca Aun cuando No como se espera Pero esté creciendo Y los salarios Reales Estén reduciéndose Entonces hay un margen Hay un margen Que luego se traslada A no afectar Rentabilidad Y finalmente Se puede trasladar A fortalecer En un mercado interno Que reactiva Una economía Y entonces No ser inflacionaria Sobre todo En una situación Como la actual Donde el potencial De la economía mexicana Todavía es mayor De lo que actualmente Está produciendo Yo creo Que todavía Hay margen De maniobra Yo sí creo Que todavía O sea ¿Tú sí crees Que este Holgadamente Lo podemos Se puede O sea Yo no creo Que vayan a anunciar Un incremento Del salario Del 30% Evidentemente De hecho De hecho No ha ocurrido Así Es decir Solo en la frontera Norte de México En el primer año De gobierno Propiamente ocurrió No obstante Yo lo que sí creo Es que Sí va a ser Un incremento Más allá De los que siempre Estuvimos viendo Que del 2, 3%, 4% máximo Que se otorgaban Yo creo que sí Tendrá a ser Un poco Bueno Y esta es una forma De cómo Se traslada Vamos a decir así La riqueza Es decir Cómo un poco Todo lo que produce Un país También beneficia No solo a un sector Sino tiene A más sectores Porque El ingreso Se distribuye mejor Por decirlo De alguna manera Claro En todas las capas Al final Bueno En realidad Yo creo que ese era el asunto ¿No? Al final Más bien Que se distribuiera mejor En las capas más bajas Para que las altas Pues simplemente Siguieran recibiendo lo mismo Ya ganaban bien ¿No? No tenían problema Y bueno La desigualdad Que hay en México Todavía Es muy elevada Todavía la concentración Del ingreso Es Increíble Todavía Puede ver datos Que no puede ser Entonces Bueno De lo que se trata Es eso De no Cargar Los pesos De la crisis Y no Cargar Vamos a decir La rentabilidad Del sector productivo En el trabajador Claro Sí Bueno Al final Que sería Lo que siempre Era la famosa crítica ¿No? Que al final El trabajador El que soportaba Toda la carga Y las ganancias Pues se las llevaban Los de arriba Lo que pasa es que Yo creo que aquí El problema En este caso De desigualdad Que evidentemente Yo creo que no es Un problema Sino que es El problema O sea Es decir Junto con la corrupción Yo creo que El problema Más grave Que tiene México Después de la corrupción Es precisamente Ese De desigualdad ¿No? Y resolví Desigualdad Y pobreza Claro Bueno Desigualdad Y evidentemente A las capas más bajas Ya pobreza Pero tal vez Corrigiendo la desigualdad Podamos salir un poquito O sacar a más mexicanos De la pobreza Esa sería Pero a lo que voy Yo creo que Los dos grandes factores Que estarían A lo mejor Alimentando Al país De pobreza Es desigualdad Y corrupción O sea Evidentemente La corrupción Está mandando A una capa Muy baja O un porcentaje Muy bajo Muchísimo dinero Y violencia ¿No? Yo creo que son Los tres problemas De acuerdo A las encuestas Que leo Son tres puntos Esenciales O sea A ver Los grandes problemas De México Entonces Tienes pobreza Bueno La pobreza Vamos a ver Que es el efecto ¿No? Los factores Sería Violencia Violencia O inseguridad Para dejar Pero la población Identifica dos principales Yo con lo que he visto De encuestas Que son Corrupción Y que son Violencia Inseguridad Y violencia Y violencia Claro Pero es que El de desigualdad No lo entienden Algunos no Algunos no Identifican La pobreza Como el de los Principales problemas Bueno Claro Pero es que Vamos a pensar Que una persona Que a lo mejor Vive En estratos Más bajos Asimila O cree Que Todo el problema Se reduce A lo mejor En Por eso Esas son Encuestas De percepción De percepción Si tú ves la estructura La desigualdad Evidentemente El rico Cada vez Es más rico Y el pobre Es más pobre Cada vez Y no hay manera De que un pobre Salga A la riqueza O llegue A la mejor A convertirse en rico Y tan No hay manera Que cuando Vemos un caso Así Son casos Excepcionales Que todo mundo Habla de De ellos Como si fuera Algo Algo Realmente Especial No como algo Que fuera normal Sino más bien Excepcional Yo creo que por ahí Pero ahí en ese sentido ¿Tú qué harías Si te tocara Precisamente Generar Políticas Más justas Para Eliminar Esta cuestión De desigualdad Pero espérame Me contestas Si quieres Te doy tiempo Para pensarla Porque Arturo Nos está mandando A corte Para salvarte Oportunamente Listo Luis Es que te digo Yo siento Que la gente No entiende Lo que es desigualdad Y por eso No lo pone Como Como algo ¿Cómo te diré? Pues dentro De sus De sus Problemas Más grandes Que sería Lo que tú dices Violencia Y lo que es Corrupción Acabo de leer Una nota Que dice De hecho La acaban de poner Practicamente Avalan diputados En comisiones Recorte Y ahora sí A los estados O sea Se concreta Lo que sería Un recorte Del 9% A estados Y municipios ¿Sabes qué? Eso está grave Tú Sigues insistiendo Pero es que No nos endeudamos Es que no vamos A tener que pagarla Pues bueno Todos agarrando El cinturón Apretándoselo Este Yo no he oído Todavía Y no he leído No sé si ya Hayan dado Las notas ¿Qué está diciendo Corral Referente a que no Tienen El presupuesto O no se les ha pagado A los médicos Lo que se les había prometido Y que no tienen Los insumos Yo no sé si es un problema En la gerencia De gestión O es un problema De presupuesto Que ya no hay Pero si el presupuesto Normal no te alcanza Ahora imagínate Que te recorten Entonces Ahí 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 velo Ahí te lo encargo Para que luego digas Que esto no se nos va a convertir En un Venezuela El FED generalizado O sea no es Pero es que Cuando es generalizado Cuando es generalizado Pues es una cuestión De que no hay recursos No pues claro Que no hay recursos Todos lo sabemos O sea todos lo sabemos No es algo nuevo Y si se hubiera pedido Prestado En este momento En este año Hubiesen menos recursos Claro Porque se tenía que pagar El servicio De Los intereses Pero Es que esto Va a ocurrir Con una de las cosas Que se temían Que los Estados Se endeuden Que yo creo Que la federación Es lo que quiere Pasarle la deuda A los estados O sea Al final Te endeudas tú Bueno pues tú pagas Pero yo ya no Yo no me endeudo Yo no debo Y a lo mejor Yo creo que no está Tan mal la idea Porque al final Se van a endeudar En la medida que necesitan Y no vas a endeudar Todo un país Para repartir En partes Que a lo mejor No necesitaban Tanto Pero bueno Pero hay casos Como el caso De Chihuahua Que ya está endeudada Y pues digo A lo mejor Ya no cabe Ya no le cabe Un poquito más Ya Ya no No es que quieran Aprovechar las tasas Del 7% 4% ¿No? Ahorita Que lo hagan No pues si quieres Volvemos con esa nota La verdad es que sí está Sí aquí la tengo Ya formalizada De lo que tenemos Pues yo sí veo Un año complicado Entonces así El que sigue Bueno estamos ya De regreso aquí Solo negocios En la recta final Ya prácticamente Terminando el programa Y acaba de salir Una nota No tiene más de ¿Qué fue? Un minuto Dos minutos Que la estabas leyendo Que prácticamente No bueno Sí Hace una hora Aproxima No menos de una hora Menos de una hora Que acaba de surgir Y pues No sé si es buena O no sé si es mala Dependiendo ahora sí De qué lado esté Pero Explícasela Luis No bueno Que en la Congreso En este caso La Cámara de Diputados En lo que son Las comisiones Comisiones Seguramente La Comisión de Hacienda Fue la que Lo determinó Aprobó La ley El presupuesto De egresos Y el cual Pues implica Una reducción De un Aproximamente Un 9% De De lo que son Este Lo destinado A estados Y municipios Las participaciones El famoso ramo 33 No sé si sea el 33 Yo desconozco todavía Porque también hay Otros ramos 2020 Pero Lo que sí es que Del presupuesto Normal que tenían Seguramente No sólo por Participaciones Sino Por algunos otros Este Fuentes Se reduce En En promedio En un 9% Lo cual Va a provocar Seguramente Reacciones Con esta Conago Plus O conago Menos Que se juntan De los Gobernadores Que ya estaban Poniendo En un plan Rebelde Porque Si antes Estaba el fantasma De que no iba a haber Bueno pues ahora No es fantasma Y es un hecho Es 10% menos ¿No? 9% ¿Cuánto fue? Sí 9% Llama la atención Que Se aprobó Como estaba Un incremento Del 5.3% Real En términos reales De inversión En infraestructuras Ok Va a haber más dinero Para infraestructura Así es Menos para la operación De los Seguramente Tiene que ver Con la operación De los gobiernos Claro Entonces Mira No es malo O sea Y me voy a atrever A decir por qué No es malo Muchos de los estados No estoy hablando Nada más de Chihuahua Sino muchos de los estados Y muchos de los municipios Y tal vez ahí Si estoy hablando Del municipio de Ciudad Juárez Tiene una nómina Muy abultada O sea Son gobiernos obesos Que no deberían tener Tanta gente Y eso No les permitía Obviamente Invertir En infraestructura Pero Pero obviamente Estoy hablando A la lija Tendríamos que echarnos Un clavado A revisar Cómo están Digamos La estructura financiera Pero al final del día Yo creo que Es saludable Porque esto va a obligar A muchos A sanear Esa parte No solamente Estirar la mano Y pedir Sino hacer realmente Eficiente El gasto El gasto público Sobre todo En el gasto corriente Que sería la operación Si están Invirtiendo más dinero En infraestructura Yo creo que es sano Porque ese dinero Pues como ya habíamos visto Se va a beneficiar La población Por la estructura Se van a beneficiar Seguramente Las personas Con las que van a estar Haciendo la infraestructura Por lo cual va a haber Más dinero Y al final del día Se va Todo esto A una sociedad Y los ramos Más beneficiados Según se puede ver Son Tanto Estas infraestructuras Como El de bienestar Bueno Ahí sí Yo ya tengo Mis dudas Pero bueno En bienestar Si no mal recuerdo Sobre todo En la estructura Que ahora trae Viene educación Y viene obviamente Pues Las becas Y tiene que ver con Los Adultos mayores Los montos Que se otorgan De ayudas A adultos mayores A discapacitados Sí O sea Esa es la parte Pero lo que voy Es que también Educación va dentro En ese rubro Entonces no está tan mal Lo malo es que Al final del día Creo que de los rubros mayores Es precisamente El de adultos mayores El que se lleva Una Una Parte importante Y yo siento que ahí No es dinero Que Necesariamente Esté trabajando Para Obviamente La ciudadanía Es dinero Que pues obviamente Estás dando Para Personas Que Van a servir Y yo no sé Qué tanto Para que generen Gasto Que generen También consumo Pero Pero por las cantidades Que les tocan Tampoco es que Les solucionen Muchos de los problemas Este Pero bueno Yo ahí ya Ahí es donde Yo tengo mis dudas No No quiero entrar En polémicas contigo Porque tú dices Que yo soy un Capitalista En esa situación Pero sí Aplaudo que se vaya Para infraestructura Y que Evidentemente Obliga A los Municipios Y a los estados A sanear Su Su estructura No solamente Su deuda Que obviamente Eso ya es otra cosa Sino que Sobre todo Esa nómina Que tienen a veces Muy grande Empiecen Digamos A limpiarla Pero Donde ya No 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 Coincido Y que no Creo que sea Tan buena Noticia Es el rubro De la parte Social Que Que termina Por Regalar dinero No hay otra No hay otra palabra O sea No hay otra palabra Aunque Que me puedan decir Que justicia social Que Todo eso No Es No es regalar dinero Es otorgar apoyos Bueno Otorgar Al final del día Es regalar dinero Que no 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 tenemos O que se va a Pero bueno Ya habrá discusión Porque fíjate que Aquí en esta parte Del adulto mayor Yo creo que sería bueno Revisar Porque la nueva ley Bueno Ya ves que aprobó esto Ya este Este apoyo Ya lo convirtió O lo elevó a rango de ley No obrador Sino los diputados De Morena No es tan mala noticia Porque al final Complementa Lo mermado O lo Lo precario Que venían las pensiones En los próximos años Y eso es algo Que nos vamos a beneficiar Directamente tú y yo O sea Es la realidad O sea Nos toca A nosotros nos va a tocar Recibir ese dinero Sin embargo Siento que ahí hay un problema Porque Mucha de la gente Que lo está recibiendo No generó Digamos Ese derecho O tal vez Ni siquiera pagó A lo largo de su vida Un solo peso de impuestos Más que lo que Se recaudó por IVA Y ahí es donde Empieza el desbalance Yo creo que Si se pudiera lograr eso Yo creo que está excelente Pero Pero es la parte Donde al final No recauda Pero le estás dando A alguien que nunca Nunca aportó Absolutamente nada Aunque tú digas En la versión de apoyo ¿No? O apoyo social O lo que Como tú lo mencionas De una manera Bonita De una manera Nice Y política ¿No? Pero sí Yo creo que Ahí falta Porque Ahora que Revisemos Los números Te lo digo ahora En impuestos O sea Simplemente yo conocí El año pasado Personas Que en la anual Les llegaron Unas Unas Como compensaciones O unas Que Unos pagos Que tenían que hacer De miedo Ahí Ahí de miedo Entonces siento que Alguien está aportando más Y otros están recibiendo Simple y sencillamente Pues porque Su condición Dice que lo ameritan Aunque nunca hayan aportado Absolutamente nada Llámame capitalista Llámame Capitalista Capitalista Ya Llámame todo eso Pero Pero sí Yo creo que Digo Se trata de hacer La cancha pareja Y algo más equitativo Y sobre todo Más justo ¿No? Yo no me opongo A darle ayuda Evidentemente Al que la necesita Sí Definitivamente Pero también Oye Este Tienes un montón De personas Que trabajan En la informalidad Pero que ya tienen Derecho a una pensión Automáticamente O sea Así de ya De ya Automáticamente Da más cuestión De que cumplan la edad Y ya directamente Se vayan sobre la pensión Bueno Pero hay que recordar Que esas son las lógicas Del O sea Es Eso es Eso se funda En los principios De Y Del ingreso Universal Entonces Tiene esa lógica No No es un regalo Sino es Una Este Forma De Transferir Un ingreso Para proteger Niveles de consumo De esa población Y Y es incondicional Entonces hay que También Hay que poner En esa tesitura Porque En los próximos Meses Alian Se va a estar Discutiendo mucho Sobre el ingreso Universal Ahora sí Para todos No Yo no me pongo El ingreso Universal Pero Pero Yo sí creo que Para darlo Tendrías que eliminar Obviamente Todos Y cualquier Cualquier ayuda Que se estuviera dando En cualquier Tipo de programa O sea Es decir Quita esa ayuda Y da la generalizada Y obviamente Te vas a ahorrar Dinero En los trámites De que antes Tenías que tener Para poder darle Una pensión a alguien O un trámite O una ayuda Y eso obviamente Se puede Se puede traducir En más dinero Pero bueno Yo creo que sería bueno Platicar eso Del ingreso Universal En otra ocasión Se nos está acabando El tiempo Ya prácticamente Se fue el programa Fíjate Así es Así como se nos fue El año Así se nos fue El programa Entonces no sé Si quieres agregar Algo más No, no Muy bien Ahora este Vamos a buscar Un tema Presidente A ver si Si alguien nos puede Hablar sobre este Presupuesto de egresos Y sobre todo El tema de los De los estados Y los municipios Para el próximo programa Sí Yo creo que podemos Contactar a un diputado De los que estuvieron Alzando la mano A ver si supo Por qué la alzó ¿No? Y cómo la aprobó Perfecto Hay que buscarlo A ver si Ulises Lo contactamos Muy bien Parece bien Y así vemos Ok Bueno Pues no nos queda Más que despedirnos Y agradecer Pues obviamente Su amable paciencia Le recordamos No salga Al final Ya no tiene nada Que hacer ahorita Las cosas No están Nada Nada bien Y nada más Un mensaje rápido Se están poniendo Vacunas De la influenza En el gimnasio Universitario De la UASAJ A espaldas Del gimnasio Universitario El día de mañana De nueve de la mañana A una y media Este Estarán Aplicándola Obviamente No tiene Ningún costo Ni tampoco Tiene que llevar Ningún requisito Para que se le aplique Se le va a dar Preferencia Evidentemente A grupos vulnerables Y a niños Y a adultos mayores Entonces bueno Eso es todo Nos escuchamos La próxima semana Nosotros Y mañana Aquí en este espacio Alejandro Sandoval Gracias Listo Bueno Luis Entonces nos vemos A ver si Luis fíjate Que lo voy a contactar A Ulises Sí Sí A ver si A ver si nos Si nos ayuda Ahí con eso Con los numeritos De cómo están Perfecto Órale Dale Nos vemos Ya te vacunaste Vacunate Ya Ya hace dos semanas Sí Ah tú sí alcanzaste Yo no fui Fíjate Yo fui aquella primera vez Ya aquella primera vez No fui Y ahora fui Y ya me vacunaron Pero antes sí Estaba más Más larga la cola Órale Órale Dale bye